Música 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 Para recibir al señor Deputado de Chincha, por parte de la Municipalidad Provincial de Chincha. En este momento ya se acerca la imagen del señor Deputado de Chincha a la Municipalidad Provincial de Chincha. Son las autoridades de la Comuna Provincial quienes recibirán al señor Deputado de Chincha el homenaje respectivo para que derrame las bendiciones a todo nuestro pueblo. Bienvenido, señor Deputado de Chincha. En estos instantes le vamos a dar la bienvenida, señor Deputado de Chincha, por parte de nuestra Comuna Provincial. La Municipalidad Provincial de Chincha. ¡Gracias! Gracias por ver el video.